Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chagallan chicos, vamos a encontrar un nuevo episodio de Just Cause 3 Ya saben, suscríbanse, déjenme likes, comenten bajo el video y arriba está la campana Háganle click por favor para que les lleguen las notificaciones y compartan el canal con todo el mundo Así que eso chicos, ya los veo pronto, no mentira, vamos a comenzar el episodio Siempre me confundo en todo eso, pero bueno Lo importante aquí es prácticamente ir hacia allá En el episodio anterior he viajado en helicóptero aquí, pero como ven ya no está Así que voy a tener que llegar allá Con mi pequeña... ojalá que llegue con el aire, no sé si llegue la verdad Me voy a tirar un poco por acá abajo Y tal vez llegue, si me agarra un poco de velocidad Veo que por ejemplo por el costado de allá no podría porque estoy muy cerca a la tierra Pero si ven este lado por lo menos Tengo un poco más de donde volar Así que... Vamos a ver... No sé si alcance la verdad a llegar No creo que llegue la verdad que a un kilómetro Pero igual ansia bastante para llegar Así que no me incomoda en absoluto Entonces ahora si voy a tirarme... La verdad que el juego me ha gustado bastante La historia no le prestaba mucho atención a la historia Le prestaba mucho atención a la destrucción Que es lo más importante la verdad de Just Cause Y es increíble la verdad lo entretenido que puede ser Así que... Cada día lo disfruto Cuando tengo tiempo claro obviamente grabamos y... Y todo el tema Y ustedes ya saben que yo no es que grabe todos los días Programo mis videos Para que ustedes puedan disfrutarlos Y así yo también pueda trabajar Y... Porque no, si no, no podría ser posible No vivo de esto Y si viviera esto sería más fácil la verdad Podría sentarme y grabar todo el tiempo Y tirar episodios actualizados de juegos que salen en el momento Pero... Bueno, ese es un sueño que aún no cumplo Pero ustedes saben que el tiempo lo dirá Así que no... No me preocupa Vamos a ver qué es lo que pasa Vamos a ver si es que en algún momento de mi vida Sucede Y si no sucede no importa Voy a seguir haciendo lo que me gusta Porque es lo que me gusta Y gracias a la gente que me apoya Obviamente siempre estoy agradecido Así que nada, vamos a ver Sigamos con este increíble juego Quiero votar la verdad Su torre ya me tiene un poquito aburrido De que el tipo venga a molestarme Entonces estos explosivos Siempre lo he dicho Estos explosivos pegajosos Son increíbles Me encantan Voy a echarme un poquito para atrás Porque no quiero Explotar con él Y como toda base Ya lo saben Como toda base Tiene sectores de importancia Vamos a esperar a que reviente Porque generalmente esto se causa en cadena Así que Fíjense por ejemplo Allá Tenemos algo donde podemos volarlo La verdad Yo no sé Debería poder volarse Si, correcto Wow Que tal la explosión Eso si fue caos total Y ahora voy a Tratar de echarme Eso Esta ya Estas balas realmente Son muy fuertes Creo que es una de las mejores armas Para mi parecer No sé si utilice una bomba Para ella Tendría que ver Tal vez me conviene Tirar un misil Directamente Hacia allá Que si llega ¿Ven? Ahora Ah, si topo Buena Eso fue bueno Ah, ya ahora Los vehículos Se están moviendo Bastante rápido Voy a destruir Estas No sé Si se destruyó Si, si se destruyó Y esa Antena Entonces Ahora sí Voy a bajar Tengo que saber Quien me está atacando Obviamente Para poder Tomar Una acción Y estas son Las pegajosas Que Me van a ayudar A tirar A tirar Esto abajo Estos son Las fuerzas especiales Que tienen ellos Y la verdad Que no sé Que me pueda faltar Dentro de este sitio Fíjense Que ya Las torres Atentas Depósito Específico Transformadores Si hay un montón De cosas Que me faltan Entonces Tenemos allá Un francotirador Que me va a querer Disparar Oh, no No es un francotirador Es un tipo Que tiene misiles Así que Me voy a poner A cubierto Y voy a descubrir Donde está Porque Sería malo Que no descubriera Donde está Y esa torre Está Casi que se cae Así que Probablemente Se caiga A ver Ahora Donde está El tipo Que me está Tirando misiles No lo sé Estas también Son fuerzas especiales Un poco menos Esas no Esas son Fuertes especiales Grandes Yo creo Que aquí Por lo menos Ya destruí Todo Ah, no Ahí está Miren Fíjense Que allá Hay un Tipo Y vamos a tirar Un poco de tensión Ahí Y vamos a Hacer nuevamente Lo mismo Pero vamos a ejercer Por un lado Por un lado Y por el otro O sea Para que Desarmemos la torre Cuando Cuando ejerces fuerza Por ambos lados O sea O sea Por un lado De allá Por ejemplo Y otro lado Del otro lado O sea Una derecha Y una izquierda Generalmente Haces que la torre Se desarme Generalmente No siempre Pero Vamos a ver Esa torre Obviamente La queremos Fuera Así que La vamos a Dejar Fuera De una vez Por todas Hay un tipo Arriba No sé Si se dan cuenta Pero Hay un tipo Arriba Y por acá Tenemos Un lanzamisiles Que no lo queremos Salió volando Entonces Voy a tirar Una de estas O sea Vamos a pegar Una de estas Aquí La verdad No me interesa Tanto hackearlas Más me interesa Explotarlas Para que no me molesten Aunque podría hackearlas También Y tal vez Se volverían Hacia mi lado Y me dice Llega Hacia el Transmisor Voy a darle A eso Probablemente Se lo mate Fíjense ¿Va a explotar O no? No Es un cohete A la luna Ah Si explotó No esperaba Que hiciera eso La verdad Esperaba que Simple y anamente Explotara Pero bueno Desde acá abajo Tenemos Algo que no queremos Ok Tenemos un Eso tenemos Un bombardero Y no Tengo No No tengo No tengo Balas De esas Así que Ojo Me quería explotar Y hay un tanque Abajo Fíjense Wow Motherfucker Tengo que salir Porque Claramente Vieron Como me dejaron Se volaron Se volaron La torre Se volaron La torre El Uh Se voló La torre El tipo Ese Entonces ¿Quién Verga Llega tan Arriba En serio Es que El tanque Vamos a ver Me encanta La destrucción Me encanta Imagínense Yo solito Haciendo todo el caos Es impresionante Si pudiera Agarrar Ese tanque Que no sé Donde quedó La verdad Si pudiera Agarrar El tanque Uff Sería Pero Fenomenal Que puedo O sea Simple y llanamente Encontrar la posición Y tirarme Arriba Del día Entonces Voy a saltar Porque no queremos Que Me llegue Así que Vamos a Ya lo vi Vamos a Ir A Donde El tanque Entonces El tipo Va a tener Que Obviamente Darse Uy Que Mierda Hizo Se disparó El mismo Ok Voy a Entrar El tanque Ojo Lo voy a Sacar Voy a Tratar De Destruir Esa Mierda No 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 Se puede Destruir Hay Cosas Que No Son Destruibles Pero El 90% De Las Cosas Si Son Destruibles Por lo Menos Rico Tropas De Tierra Preparadas Para El Apoyo Prepárales El Terreno Voy a Entrar Y Gracias A Su Tanque Ok Ahí Hay Un Tanque Fíjense Vamos 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 Ese tanque De allá Vamos Me quiere hacer Trizas En mi tanque Se Está Rompiendo Claro Como El Agua Vamos A Re Intentar Obviamente Y Vamos A Esperar A Que Cargue Lo Lo Es Que No Comenzamos De Cero Así Que Eso Nos Va A Ayudar Bastante Imagínense Si Comenzamos De Cero Sería Una Mierda Veamos Ehm Eso Ya Fue Agarrado Hostia Que No Hay Problema Y De Allá Ya Tenía Casi Todo Listo Así Que No Debería Quedar Mucho Me Debería Haber Salido El Tanque Sino Que Lo Veía Muy Tarde Ya No Me Di Cuenta Y Fíjense Que Esta Vez Si Prácticamente Llegué Al Sitio Osea Realmente Fíjense Que Hay Un Helicóptero Ahí Voy a Este Lo Voy a Hackear A ver Mijo Por favor Sal De acá Déjame En paz Necesito Poder Hackear Esto Sin Que Me Jodan La Puta Vida Entonces Supuestamente Debería Poder Hacer Todo Eso Entonces Wow ¿Quién Fue Ese Quiero ver Porque Ya Tengo Casi Todo Me Faltan Transformadores Y Controlador De Sub Que Deben Ser Estos Prácticamente Yo Creo Se Son Estos Ese Bastante Fuerte Entonces Me Queda Solamente Un Transformador Y Eso Debería Estar Estar Acá Ya Se Que Lo Tome Estoy Hackeando Este sitio Vale A por El Transmisor Destruyelo Y podré Desactivar El Sistema Del Misil De Tiradelo Ese Lo Voy a Extruir Este Es Un Misil Ok Espere Un Rato Y Quiero Ver Quien Mierda Me Están Hinchando Las Pelotas Entonces Voy a Hacer Algo Más Fácil La Verdad En Serio Me Están Hinchando Mucho We 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 He Acabado Con El Transmisor Desactiva El Misil Dima Ya Necesito Tiempo No sé ¿Estamos Listos Con Eso? La Verdad Que Si Rico Los Rebeldes Están En Apuros Alesia Te Llevará A Lo Peor Del Conflicto Ve A Este Marcador Rico Toda La Región Está En Guerra No Te Emociones Tanto No Es Emoción Es Preocupación Si Perdemos Demasiados Rebeldes Perderemos La Guerra Ayuda Todo Lo Que Puedas Rico Están En Guerra Rebeldes Es Perder La Guerra Vale Y Hace 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 tiempo Que Estamos En Guerra Pero Pareciera Que Ahora Más Más Que Nunca No Sé Por Qué Yo Ya me Tomaba Varios Asentamientos Y Varias Guardias O Blindamiento Entonces Donde 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 Quiero Saber Exactamente Donde Allá Necesito Un Helicóptero Eh Vámonos Por Favor Necesito Irme Acá Voy a Explotar Voy a Explotar O sea Si Seguía Con Ese Helicóptero Voy a Explotar Vamos Vamos Por Ayur Chicos Por Ayur Necesito Ayur Allá Gente Hay Embarcaciones Llevando Un montón De Vehículos Militares A Bavica Acaba Contados Les voy A intentar Hacer Lo que Mejor Pueda La Verdad No Se Si Pueda Acabar Con Todo El Mundo Porque No Soy Tampoco Eh No Soy Benjura Así Que Vamos 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 A Y Me Queda Solamente Uno Ya Y Tenemos Helicópteros Nuestros Igual Tenemos Refuerzos Así Que No Estamos Hacerlo Rico Hay algunos tanques enemigos causándonos problemas cerca de Alberto pero puedes ayudar Amigo He oído rumores sobre un misil de Bavarium Sería todo un premio para la agencia Estoy ocupado Sheldon Bueno perdóname por exponer lo obvio amigo Pero conseguir una super arma de Bavarium me parece más importante que lo que sea que estés haciendo ahora Entonces No sé qué onda la verdad Tenemos un tanque allá fíjense Voy a meterme Y necesito subir Vámonos 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 Ya destruí Un tanque de ellos Vamos a ver Un par de balas No creo que me destruya la verdad What the fuck 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 Entonces me tengo que meter Entonces me tengo que meter En un helicóptero Hay un problema Vamos a por ti Vámonos 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 a ver bien porque no sé dónde tengo que ir la verdad y estoy un poco cegado con este tema llega hasta el misil ok si me tiras y voy a toda velocidad vámonos el misil apunta a la provincia de bahía si impacta matará a mucha gente tiene razón jodete el misil oye mi voz rico rodríguez vamos a ponerle bombitas chao me conocí una vez ahora solo eres un sacrificio para la llama purificadora adiós rodríguez me va saldo alguna idea nada pero rico tenemos que neutralizar el misil lanzándolo alo ceo estoy solo con el misil veamos que anda, hago esta misil y se acaba esto va a ser interesante entonces que hay que hacer, no entiendo, vamos a ver trayectoria del misil alterada wow, ok es todo parte del trabajo rico, eres increíble, vamos a tener que celebrarlo jajaja esto, es solo el principio mario entonces, hemos terminado la misión entonces va a lanzar un comunicado vamos a escuchar el comunicado hola el buen general se ha enterado de que algunos estáis experimentando interferencias en el televisor desde el transmisor de cima a leon así que ha decidido destruirlo y también la base que lo rodeaba, por si acaso nuestro lema es la automejora y nos lo tomamos en serio, no como los derechos de los famosos que están de vacaciones ¡Viva Medici! están bien cagados están bien cagados, ya no tienen mucha autonomía dentro de estas regiones por lo menos y tengo esa misión ahí y es ahí y todo esto, fíjense que ya está tomado o sea, falta esa isla y tres islas acá y bueno, muchísimas islas por acá y por acá y por acá y por acá, está lleno de misiones o sea, falta mucho todavía vamos a ver vamos a ver el progreso aumentó a 16% y no está tan mal así que nada chicos eso va a ser, ya saben suscríbanse, déjenme like, comenten bajo el video compartan el video y aprieten la campana arriba para que les lleguen las notificaciones y los veo en un próximo episodio